La vacuna es el avance más importante de la historia de la medicina, la mejor forma que tenemos de generar salud y de proteger a nuestra población. Básicamente es una forma de entrenar nuestro organismo para defenderse frente a infecciones, por lo menos conceptualmente. Hoy las vacunas son mucho más e incluso podemos diseñar vacunas para tratar enfermedades y no solo prevenirlas. Se inyectan una serie de componentes moleculares del microorganismo contra el que vamos a vacunar y esto lo que consigue es que el sistema inmune se active y el sistema inmune reacciona contra esa amenaza. Nuestro sistema inmunitario es capaz de afrontar, de recordar, y esa es la parte más importante, de recordar que eso equivale a un proceso infeccioso y por lo tanto nuestro organismo estará preparado frente a un ataque verdadero. Es una especie de simulacro que sepamos cómo responder a esa infección sin haberla pasado. ¿Y por qué esto y no la infección natural? Pues porque la infección natural no es tan leve como una salmonela. Hay veces que esa infección natural mata y hay veces que esa infección natural deja secuelas muy graves. Vacuna viene de vaca. En 1798 se inoculó virus de la viruela vacuna en seres humanos y desde entonces los avances han conseguido salvar millones de vidas y son los responsables de que estemos hoy aquí. Sin embargo, también hay quienes se oponen a las vacunas basándose muchas veces en falsas creencias que calan en la población. Es el caso del movimiento antivacunas. Está originado en el año 98, a finales del siglo pasado por lo tanto, por un científico inglés que se llama Wakefield y que publicó una de las mejores revistas del mundo, The Lancet, que la vacuna triple vírica producía un incremento de los índices de autismo en los niños. Claro, esto lógicamente causó un impacto atroz. Cuando luego se indagó, se vio que su publicación era falsa, pero el daño estaba hecho. Estas personas que no quieren vacunar a sus hijos no se dan cuenta del daño que les están haciendo porque piensan que no han visto enfermedades como la polio o el sarampión, pero están ahí, los patógenos están ahí esperándonos. Esta mala prensa de las vacunas generada por intereses no científicos perjudica al individuo y a la sociedad en general. Las sospechas hacia las farmacéuticas, las enfermedades supuestamente erradicadas y lo que nos cuesta ver los verdaderos efectos, hacen que se ponga en duda la necesidad de utilizarlas y que algunas personas busquen mejorar la salud por otras vías. ¿Cuál es lo, a mi juicio, realmente preocupante que sucede estos días, de hace, no sé, unos 10-15 años para acá con respecto a las pseudociencias? Es que se han metido, han inundado el mundo de la salud. Entonces tenemos que hay mucha gente que cree que con tratamientos prácticamente mágicos van a curarse de cuestiones que en muchos casos son graves, de enfermedades realmente graves. Hay un vacío legal que yo creo que debería actuarse de forma contundente por parte de todas las sociedades científicas españolas. Las enfermedades continúan avanzando, los timos se afianzan cada vez más. Yo creo que hay que estar con un pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico y estar preparado, por lo menos tener un referente o un grupo de referentes a quien dirigirse para preguntar. Cada año se vacunan, en los últimos datos, alrededor de 116 millones de niños, sobre todo y de personas en el mundo. 116 millones. Si las vacunas tuvieran o causaran un problema, digamos, con una frecuencia importante, de esos 116 millones, pongamos un 1% de esas personas que tuvieran un efecto, pues eso sería un millón de personas. Entonces sabríamos que evidentemente hay un problema, incluso con muy poco porcentaje de reacción. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo, que los científicos hablemos y contemos verdaderamente lo que estamos haciendo y que la gente y la población general se informe bien. Conseguir una vacuna segura y eficaz cuesta años de trabajo, mucho dinero y el trabajo de muchos especialistas de diversas procedencias. En las universidades españolas tenemos tantos ejemplos de ese esfuerzo que, afortunadamente, necesitaríamos mucho más tiempo para poder hablar de todos ellos. Los microorganismos no infectan a quien quieren, sino a quien pueden. E identificando mejor por qué unas personas son susceptibles y otras no, o por qué unos niños mueren de unas infecciones y otros no, entendemos mejor cómo funcionan estos microorganismos y podemos atacarlos o prevenirlos mucho mejor. Nos permiten desarrollar nuevos componentes vacunales o nuevas dianas terapéuticas y nos permiten, a su vez, incorporar esto a tecnologías también a pie de paciente desde el punto de vista diagnóstico o, para el desarrollo clínico, como digo, de productos que vayan orientados al tratamiento o a la prevención de estas enfermedades. Nos dedicamos al estudio de las bases genéticas, de la patogénesis y de la resistencia a fármacos en el mundo microbiano. No solo diseñar nuevos fármacos, sino que nuestro objetivo principal es el reutilizar fármacos que actualmente ya se están utilizando, buscando nuevas aproximaciones de cómo hacer más efectivo ese fármaco y no someternos al desarrollo de uno nuevo que podría llevarnos muchísimo más tiempo. En nuestro grupo de investigación nos hemos planteado la utilización de los nanomateriales para el desarrollo de tipos de vacunas y como enfermedad puntera hemos seleccionado, en colaboración con un gran laboratorio farmacéutico, un multinacional, el ataque y desarrollo de una vacuna para la malaria. La aplicación de los nanocatalizadores hoy en día, que es la novedad más importante, lo que nos permite es llevar a cabo reacciones de forma que hasta ahora no han sido posibles llevar a cabo. Lo que pretendemos con estos nuevos catalizadores sólidos y más allá con los nanocatalizadores es que las reacciones tengan lugar de una forma más eficaz y más selectiva. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, micobacteria en tuberculosis, y dentro de las enfermedades infecciosas es de la que más número de muertes produce al año, superando desde hace dos años a la incidencia y el número de muertes de sida. Y en nuestro grupo de la Universidad de Zaragoza estamos trabajando con una vacuna atenuada derivada de un vacilo aislado del humano. Bueno, el concepto es tremendamente sencillo. La vacuna actual se deriva de la cepa de las vacas, la vacuna que estamos trabajando en TBVAC, de micobacteria en tuberculosis vacuna, es derivada de una cepa aislada de una persona que tenía tuberculosis y que tiene gran número de antígenos que BCG o la forma de bovis no tenía. Por lo tanto, pensamos que esa vacuna va a actuar mucho mejor contra las formas respiratorias de la enfermedad. Una de las condiciones base es que esa vacuna tenga el coste que sea, va a ser el mínimo para que pueda ser utilizado en países en desarrollo. Estamos hablando de una vacuna que va a salvar millones de vidas en los próximos años. Nosotros estamos con el campo de la vacunación y de la inmunología intentando abordar los distintos aspectos de las enfermedades, tanto infecciosas como tumorales. Casi todas las vacunas utilizan la vía o bien intramuscular o subcutánea. Y nosotros estamos intentando desarrollar vacunas que puedan ser eficaces por otras vías, por ejemplo, por la vía intranasal o por la vía intrapulmonar. Entonces, estamos para ello trabajando con nanomateriales para desarrollar una vacuna para la tuberculosis. Desarrollamos también vacunas con finalidades terapéuticas. Estamos desarrollando ahora mismo un proyecto del Ministerio como vacuna antitumoral. Lo que queremos es desarrollar que el sistema inmunitario se active y que puedan ir dirigidos frente a células tumorales, como por ejemplo el cáncer de páncreas. Como ocurre en la mayoría de debates sociales solo con educación y divulgación, podemos llegar a una respuesta adecuada. El objetivo es conseguir acceso a información de calidad y leyes que protejan nuestra salud. Las tasas de sarampión en Europa este año son inconsentibles. No podemos llegar a ese nivel de 41.000 casos y 35 muertes, por favor, por algo que se puede evitar. Entonces, nos hemos propuesto dentro del equipo hacer un curso masivo online, divulgativo, que lo pueda entender cualquiera. ¿Quiénes cuentan el mensaje? Los estudiantes. Trabajamos con estudiantes de enfermería y de medicina, con lo cual, qué mejor profesional que en el futuro van a tener que tratar con los pacientes para que estén bien formados sobre las vacunas. Trabajar en vacunas es trabajar en salud, es trabajar en el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros mayores. Debemos hacer que se vea el beneficio que puede aportar, no individualmente, sino colectivamente. Las vacunas, si se hace desde el punto de vista científico, que es como actualmente se están produciendo en todo el mundo, el mayor riesgo que tienen es no utilizarlas. Si todo el mundo dejara de vacunarse y al final no hubiera nadie vacunado, considerando además la movilidad de las poblaciones que hay hoy en día, emigraciones, turismo, etc., pues yo creo que el mundo conocería epidemias de enfermedades hoy ya olvidadas, con una virulencia y una intensidad posiblemente como nunca en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!